saludos mi gente mi nombre es giovanni reyes estamos aquí una vez más sean todos bienvenidos a mi canal de youtube hoy como quedará cierto tiempo le voy a traer un plato diferente hoy le vamos a traer el lefino relleno de masa de cangrejo el lefino es en inglés como muchos lo conocen aquí le tenemos los condimentos se puede acompañar esta vez lo vamos a acompañar con papas más botellas para amajar el filete de el lefino vamos a estar usando vamos a estar usando media zanahoria picada media cebolla blanca picada pequeña la cebolla un cuarto y medio de ají morrón también voy a estar usando medio tallito de ajo medio tallito de ajo de apio perdón también aquí ahora está usando un ajo entero aquí vamos a usar también un tomate entero yo le saco la semilla ya es una decisión de usted pero preferiblemente yo le recomiendo que le saque la semilla y también dolor a de pan el blanco lo corto en cubitos también 8 onzas de masa de cangrejo parmesan sal y black pepper pimienta negra al gusto ya eso es al gusto esto también puede ser al gusto pero de una vamos también usar aceite yo aquí vamos a alimentar inmediatamente vamos a echar un poquito de aceite no mucho pero eso es solamente para entonces ya le eché el aceite vamos a ir incorporando lo que vamos a ahora vamos a llevar los condimentos a sofreír ok comenzamos con la zanahoria porque yo entiendo de que es más es más las fuerzas verdad este plato es sencillo ya usted puede añadirle si quiere vino blanco entonces le vamos a añadiendo según lo que acorde a cómo usted usa sus especies me gusta echarle la cebolla, me gusta echarle el ají después depende del plato también lo vamos a ir sofriendo, meneando para que no se nos queme ahora le vamos agregando el sal a la rique, el albio el albio lo dejamos que se sofre un poquito y le damos la terminación entonces sigamos moviendo, moviendo, ya cuando vemos que la cebolla está cambiando de color pues procedemos a echar el tomate no le vamos a dar mucho tiempo, esto es solo para que se vayan usando esos sabores este plato, este plato es muy pedido por esta zona donde yo vivo ya le vamos a sofreír, cuando las cebollitas se pongan al gusto aquí yo le he hecho lo último el ajo cada quien tiene su forma de hacerlo el ajo yo se lo he hecho al último porque el ajo tiende a quemar a quemar y todos esos condimentos cambian de sabor cuando se llevan al caliente ya al término de quemar entonces meñamos, meñamos un poquito bajito, además de un poquito ya se siente el olor ya se siente el olor ya se siente el olor me gusta usar esto ¿verdad? aunque tenga la medida, me gusta usar mi mano esto es costumbre al igual que me gusta también cortar mi ajo con mi cuchillo yo me gozo de esa parte otra gente de los guayas que cambia de sabor otra gente usa su maquinita de maja eso es una pilla y no lo gozan entonces ahora ya eso está recocido las zanahorias ya están con un poquito de temperatura lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es apagar apagar la masa que agrego preferiblemente en cubitos hoy la vamos a hacer así ¿verdad? la vamos a hacer de esa forma vamos a prenderlo otro poquito esto es una pilla que todavía no me he acostumbrado pero ya ahí está buscando su forma eso de verdad, de verdad eso es una cosa que que cuando lo hagan sé que me le van a dar las dos veces ok bueno ya eso vamos a apagar apagamos vamos a tirarle el pan ok ahora vamos a mezclarle el parmesan ¿verdad? el parmesan un poquito de leche meñamo un poquito más si ustedes quieren pueden probarlo pueden velar pero ya yo sé que con esto está en su punto vamos a venir aquí ya el pecado yo lo corté yo lo corté vamos a abrirlo le vamos a dar una vueltecita así este también lo cerramos lo cerramos ¿verdad? y luego con la sal que no quedó y la pimienta pues ahora lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo tomamos la mano se quedan vamos a poner un poco de aceite un poquito de aceite también vamos acá vamos a hacer acá vamos a pasar acá vamos a hacer acá un poquito de leche también por acá este pescado lo podemos preparar lo que le entre adentro el relleno que le entre lo podemos poner encima y queda perfecto también se los recomiendo vamos a entrarlo a 350 grados al pescado no se le da mucho tiempo se le da unos 20 minutos 350 grados ya aquí perfecto un poquito de mantequilla también nos ayuda con el sabor ya no hay que usar otro condimento lo llevamos en 350 grados ahora le voy a llevar el pescado a 350 grados vamos a darle 20-25 minutos el pescado no necesita mucho minutos ahora vamos a venir con lo que es el puré lo vamos a acompañar el puré de papa a esta papa la vamos a sazonar a nuestra manera como siempre uno quiere llevarlo a algo diferente aquí tenemos aquí tenemos la papa me gusta me gusta pelarla antes de salcocharla entonces yo primero machaco ¿verdad? machaco no quiero decir la otra palabra pero machaco entonces le voy agregando la leche también le podemos agregar queso el parmesano el parmesano vamos a echarle agua en polvo para darle un buen gustico pimienta negra y un toquecito de sal también yo uso mucho uso mucho lo que es el huevo ¿verdad? el huevo entonces aquí esta papa también la voy a llevar al horno la voy a llevar al horno luego de que el pescado ya esté junto con el pescado pues también la papa vendrá y estaré los dos platos al mismo tiempo vamos a buscar una una vasijita aceite aceite y juntamos de nuevamente le damos su brochita nosotros la brocha porque no lo he pintado he pintado mi casa y le damos acá muy bueno de verdad que sí aquí aquí lo llevamos si quieren taparlo lo tapan yo lo llevo ya cuando me falte un poquito para sacar el pescado le echo un poquito de queso parmesa por encima y me queda un poquito corriente lo entro al horno y luego regreso con el emplatado nos vemos en breve el plato el plato es un pescado relleno de masa de cangrejo un puré con puré con parmesa ajo en polvo sal un poquito de leche huevo también lo acompañamos con aguacate en clefino gracias por ver el video y espero que le haya gustado como siempre que Dios le bendiga y y y y ¡Gracias!